Ay, mujeres, recuerda que vinimos a cerrar este boliche, porque el ruido no nos deja dormir. Lo que a mí no me deja dormir es la pulga muerta que tengo en mi cama. Ay, pero si las pulgas muertas no pican. ¿No? ¿Y las quinientas que han ido al entierro que fue? Ay, este es tan tonto que cree que hay que plantar a los de cien nacidos para tener jardín de infantes. Este viejo es tan distraído, lagunas mentales se atiene, su edad debe ser fuera. Les voy a contar, el otro día estaba parado en la puerta de su casa con un supositorio en la mano diciendo, ¡Ay! ¿Dónde habré metido la llave? Mejor no pelearemos, ¿qué? Mira, ¿sabías lo que le pasó al Joaquín? ¿Al Joaquín? ¿Qué le pasó al Joaquín el otro día? Encontró un hombre debajo de su cama y le dijo a su mujer, ¡Ya se está desgraciado debajo de mi cama! ¡Lógico! Y su mujer le dijo, no sé, pero encima, ¡hace maravilla! Peor fue lo que le pasó al Repesolares. ¿Qué le pasó al Repesolares? Me voy a contar, me voy a... A ver, a ver, contame aquí si te vamos a... Tu trajecito viejito está... ¿No quieres natalinas? No, no, no quiero. Tú mi gallito estás, ¿sabes qué? Bajaré un poquito, espito, no alcanzo, pues ahí cita. ¿Por qué eres tan enano también? No, arrugadito no parece mentira. ¿Sabes qué? El repe fue a confesarle a lo del cura y le dijo, Padre, tengo ochenta años, cincuenta estoy casado con la misma mujer y nunca le he sido infiel, hasta anoche, que me encontré con tres rubias. Tres rubias de diecinueve años, con las que pasó una noche magnífica. Y el padre espantado le dijo, que hace cuánto tiempo que no se confesaba. ¿Y qué le dijo el repe? Que nunca se había confesado porque era judío. Y el padre le dijo, ¿y por qué me lo cuenta a mí? Y el bandido le dice, es que se lo estoy contando a todo el mundo. Cambiando de té, mi cidoro, ¿qué hacías ayer toda la mañana frente a la carnicería? Frente a la carnicería, es que se ha perdido mi perro. Ay, ¿y crees que no tenga el carnicero? No sé, pero cuando silbo, sus salchichas se mueven. Oye, hermano, ¿qué será de la flaquita disfrazada de karateka? No sé, don. ¿Qué es pues esto? ¿Qué es pues esto? De barbaridad, ¿cómo van a permitir a que esto? Caramba, ve. Miren a ver, ve. Su cara también. Buenas noches, ya. ¿O a quién son los vejestorios? ¿Qué es esto? Yo creí que esto era el champán, pero lo que veo es la sedes del MNS. No, mira. ¿Qué? Todavía le aplaudo. Ya aplaudo. Más despeto, jovencito. Seremos viejos, pero no torcidos. Ya. Sepa usted, digitón, que nosotros somos miristas. Porque somos viejos, nos hacemos a los jóvenes y nos gusta bailar la ambada. ¿Qué banditas es, viejitos miriste? Sí, ya. Pero un ratito, Belichio, no he venido a hablar de política con ustedes. Yo creí que esto era el champán. Esto es champán. Y usted otro pecador que viene es tanto del vicio. Debería darle vergüenza. Un ratito, catitos, un ratito. Ah, sí. Si esto es el champán, ¿qué cositas siempre se están haciendo aquí? Ya. Vinimos a hacer, vinimos a cerrar este anto de perdición. ¿Cómo va a cerrarse el champán y que fuese el fosate? ¿Y qué te está pasando? Una vez dile la verdad al joven. Ya no está la flaquita disfrazada de karateka. Dile, dile. Bueno, la verdad es que queríamos ver el show. Sí. Y como no teníamos morlacos para la entrada, nos hemos inventado esta historia de la clausura. A menos mal que era historia, ya estaba creyendo que eran agentes del Ministerio del Interior. Ya. Pero cambiando de tema, ¿no han visto a mi mujer por aquí? ¿Tienes pues tu mujer? Es una chulita bien chiquitita. Ya. Bien linda si es mi chulita. Bien amorosa. Bien tierna. Me grita todo el día. Me ciña. A veces me pega. Hasta me pone cuernos. ¿Te pone cuernos, hijito? Sí. Y eso es lo que más me preocupa, papá. Es porque los cuernos no me salen. Pero no tienen por qué salirte, chiquito. Eso es hablar en sentido figurado. Gracias a Dios, oye. Yo creí que era por falta de calcio. Ya. Este es tan tonto que piensa que hay que barajar las fichas para jugar dominó. Mejor vamos a sentarnos antes de que venga la flaquita con su administrador y nos bote de una patada. Sí, pero vamos a sentarnos al último, porque el que ríe al último, ríe mejor. ¡Ay, ay! ¿Qué van de... ¿Qué van de... ¿Qué van de... ¿Qué van de... ¿Eres bien itsmenis, te? Yo siempre he dicho cosas, la juventud se lleva en el alma siempre. De adentro, no sé... ¡Sas! ¿Y ahora qué? ¡Ya! ¡Baja! ¡Baja, pero en la casa no vas a arreglar espías! ¡Ay, Máxima! ¿Ya has encontrado a don Alberto? No, había estado cesado. ¡Sonsu! Te estoy preguntando si le has encontrado a don Alberto. No, Satoca, solo dos minutos, ¿me he visto? ¿Y no les has preguntado dónde está don Alberto, doña Rionet? Me he olvidado, ya. ¡Ay, este, Sonsu! ¡De toros, se olvida! Ni las tareas de esos, ¿sabe hacer bien este burro? ¿Cómo que burro? ¿Cómo que burro? ¿Qué se está pasando, no? Yo soy más inteligente que vos. ¡Ay, Satoca! ¡Siempre, pues! A ver, si eres tan inteligente. Soy, pues. A ver, dime, ¿cuántos dos más dos? ¿Dos más dos? ¡Sí! ¿No me puedes dar más datos? ¡No! ¡Bien Sonsu, eh! ¿Cómo que Sonsu? Vos te crees una sabionda siempre, ¿no? ¡Ya sé! ¡Ay, si eres tan sabionda! ¿Por qué no me das un ejemplo de planta aromática? ¡La planta de tus pies! ¡No! Oye, Satoca, eso no existe. ¿Qué es lo que está pasando? No vas a hablar de mis intimidades tampoco, ¿ya? ¿De qué puede estar inigando? ¿Qué es inigando? ¿Yo qué culpa tengo si es lo más aromático que conozco? Ya, callate, Satoca, de una vez. Ya, ya, ya. ¿Para que no te iniegues? Tienes que hacer una pregunta bien fácil. Ya, délo, délo. ¡Aguel, dime! ¿Con qué mató David a Goliath? ¿David a Goliath? ¡Sí! ¡Con una onda, pues, tonto! Yo sabía que era una mato, lo que no recordaba era la marca. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Me lo has metido, me he sombrado. ¿Cómo que te lo he metido aquí, te lo he metido? ¿Qué te crees? Una sabionda, vos estás burlado de tu marido aquí, ¿no? Sí, ¿qué cosa me da en él? Si te sabes tanto, si te crees tanto, ¿por qué no me contestas esta pregunta de geometría? ¡Aguel! ¿Dónde queda el África? ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya apúrate, no ves! ¿Qué cosa será, Cásparo? Yo no sé, pues. Del verbo Cásparo viene, pues. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya apúrate! ¡Ya apúrate, no ves, no ves! ¡Ya! ¿Dónde? ¿Qué es? ¿En África? Ya, pues, apúrate, ¿qué voy a ver? Este atribuido, caspalo, ¿de chau? ¿En África? Sí. ¿Ahorita te voy a dar un paquete a coerciente, ya? Ya, apúrate. ¿Qué es el áfrica? ¿Tú siempre estás inigando? ¿En África? Sí. Ay, no sé, ay, sí. Pero no debí estar muy lejos, ¿no? Porque en la esquina de mi casa hay una fábrica y en ahí trabaja un negro. Y todas las mañanas va en bicicleta. Bicicleta, bicicleta, ¿dónde voy a dar ahorita? No sabía de geometría, ¿dónde está? ¿Dónde fue ese? ¿Cómo que va a ser difícil? Atrevido, ¿eh? A ver, yo te he de preguntar otro. ¿Qué tal? Ahora, ahora me dices de agosto. ¿De qué año? Ya. Este son... Te estás quemando nomás. ¿Cómo que quemando? ¿Cómo que...? Esta son la más burla, ¿sí? Porque yo... Es tan burla... Que una época se estaba andando con su mano así sobre las cejas. Porque le habían dicho que estaba de moda la sombra de ojos. ¡Ya! Así me está quemando todo el día. ¡Este más peor! ¿Cómo que más peor? ¿Cómo que más peor? Este, cuando se encuentra una herradura, sigue cavando a ver si encuentra el caballo. ¡Ya! Este es más peor siempre. Yo les voy a contar todo de una vez. Cholas, once, siempre. Este es tan burla que los judíos con todas sus amigas en mi camión les he llevado a sus amigas cholas toditas. Les he llevado a que conozcan el aeropuerto. Cuando estaban cerca de la pista se han hecho venir con los de la cena por micrófono. Les han gritado... ¡A ver, esas cholas! Dejen de echar migas de pan a la pista. Los aviones bajan solos. ¡Ya! Así me queman nomás sin burla siempre. ¡Es que más peor! ¡Vamos aquí más peor! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! Cuando era candidato para solucionar los problemas del tráfico propuso sembrar chibullas en la calle porque le dijeron que eran buenas para la circulación. ¡Ya! ¿O a de qué se dieron ser ideas del Fito González? Además, ¿a tú que no vas a confesar mis secretos políticos aquí? ¿Qué te ha pasado? Son secretos de alta proporción. ¿Qué te haces, Tadrinigal? ¿Qué te haces, Tadrinigal? ¿Vitaro? ¿Vitaro? ¿Por qué me dicen Vitaro? Porque los dos me paran. ¡Ya! Yo la casparo te voy a dar ahorita, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡De una vez! No vas a hablar de mis secretos políticos y de mi candidatura, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya, y no te digas tanto! ¡Ya! ¡Mira la cosa! ¡Sí, mire! ¡Es que yo no puedo irme! A ver, cambiaremos de tema para que no rinieguen, ¿ya? ¡Sí! Hablando de los candidatos, ¿eh? Este día el Choso Galindo en vano nomás tanto ha dicho, agua ya, agua ya, diciendo nada, ¿no? Ay, Satuca, no sabes nada de política. Bien burla siempre eres. Tú no entiendes mensaje subliminal. ¡No! A ver, te voy a explicar última vez. ¿Sabes lo que pasa? Que las campañas del Choso Galindo es un publicista paseño. No querías decir, agua ya, querías decir, agua ya. ¡Aprendemos una vez! Pero de verdad, ¿eh? De verdad, esto del agua bien grave está. Está tan grave que en Cuchabamba hay ranas que han cumplido cinco años y todavía no saben nadar. ¡Ya! Disculpen, abuelitos, este... ¿Cómo que abuelitos que te están pasando petición? Le dijeron que tenía que sacar unos ancianos de aquí del escenario. Ah, si te refieres, viejitos milistas, ya están ahí atrás mangueando, aprovechando que son oficialistas. Ah, qué interesante, muy bien. ¿Y ahora quiénes son ustedes? Dilo. Sí. Yo soy Santo Capaz, este es mi marido, me has venido a buscar a don Alberto Doneside porque les he muerto de tu paleta desde la paz y que no los presentes son los a todos ustedes. Siempre. Ya que usted le entendió porque yo no le entendí nada, ¿qué quiso decir? ¿Quiere decir si no has visto a don Alberto y doña Zenia? ¿Y solamente eso quiso decir? Claro, pues esta chola habla mucho y dice poco, ¿no ve que es de Condepa? ¿Qué me importa a mí? ¡Este es el que está pasando! Me estás haciendo orinigar. ¡Ay, qué miedo! Me estás encendiendo mi rabia en mi chat. ¡Santo Capaz! ¡Santo Capaz! ¡Santo Capaz! ¡Santo Capaz! ¡Santo Capaz! Señora, por favor, este es un local público, señora, les ruego, manténgala conmigo. ¡Santo Capaz! ¡Santo Capaz! ¡Santo Capaz! Siempre, joven, ¿sabes? Me está pegando siempre mis pasos ahí en mi cabeza, me hace llorar. ¡Santo Capaz! ¡No te da la vida! Pero, por favor, señora, no seas tan violenta. ¡No te metas, pues, si me pegas porque me quieres! ¿Qué cosa hay que hacer mi mujer? ¿Qué cosa tienes que ver con el petiso? ¿Qué cosa estás metiendo? Ahorita vos, más te vamos a dar. ¡Atreviz! Sí, ¿qué te metes, pues? ¿Qué te metes? ¡Atreviz! ¡Mojo de porquería! ¿Dónde, dónde te he hecho, papito? Aquí estoy. ¿Aquí estoy? ¿Sí? Ya está. Sana que sana, cabecita tierrón. Si no sana, se hago sana. ¡Ya! Pero te estoy diciendo, papito, no me hagas renegar, no me hagas renegar. Entonces, ¿sabes que yo te pego? Y en aquí en Cochabamba ni al médico podemos ir, ¿no? Sí. Señora, ¿por qué dice que aquí en Cochabamba no se puede ir al médico? Porque en aquí habían sabido atender al mayoreo. El otro día, emce da al consultor del médico. Ya estábamos llenando cuando en la puerta del consultorio, un letrero bien grande que desea consultas de cuatro a seis. Y como nosotros éramos solamente dos, nos hemos tenido que ir. ¡Ya! ¡Ya! Solamente ellos les puedo ocurrir. Miren, eh, señora, Alberto y Jenny... ¡No me agarras mi espalda! ¡Suéltese, hueso! Solamente le quiero decir que Alberto y Jenny no van a poder atenderlos porque están con este asunto del espectáculo. Pero no se amarguen. Yo los invito a tomar así en toda casa, seguramente les invito un traguito. Yo no voy a tomar trago, joven. Cuando tomo trago, la gente me mira y se me sé. ¿Pero por qué? ¿Qué les sucedió? Bien, cosa grave. Si no, esta noche me iba a pasear con mis saquiñitas, ¿no? Yo estaba en el bar ahí paseando, ¿tú, no? Y le he dicho al dono del bar, dígame, señor, ¿dónde están los cuernos que estaban colgados en esta pared? Y él me ha dicho, nunca había cuernos, había un espejo. Yo no sé, siempre me pasa eso. La gente me mira, me habla de cuernos y se me sé. Yo no sé por qué ser absceso, ¿no? ¡Satuca! ¿Qué cosa? Te lo estás atrincando al peticio en mi delante, ¿no? ¿Qué cosa? Te estás por achudar al peticio. Ahorita, vas a ver, te voy a enseñar lo que es. ¿Cómo vas a hacer esto en mi delante? De qué cosa, de qué cosa te lo estás atrincando. De todas horas niegas. Si los cuernos al principio molestan, pero después adornan. ¿Cómo no me voy a desconfiar de esta batichola, joven? Si es lo peor que hay, cada cosa me hace. Te voy a contar siempre. La otra vez, otra vez me he ido a fasear con mis compañeros de partido, ¿no? Ya. Y bien, hasta tarde me he faseado. Y como era muy tarde, he llegado a mi casa y para no despertar a la Satuca, me he desvestido a la cocina. Y estaba entrando a mi dormitor en calzoncillos. Justo en ese momento de mi dormitor, otro caballero en calzoncillos estaba saliendo. Y me ha dicho, apuerece, apuerece, su marido llega a cualquier zato. Dice, ya. ¿Cómo no me voy a desconfiar, joven, las cosas que me está haciendo? Miren, miren, muchachos, esta conversación está subiendo de tono. Qué maravilla. Te voy a enseñar en la casa. Aspirula. Te voy a enseñar ahorita. Bueno, ustedes se están pasando las rayas. Por favor, desabajen la palabra. ¿Cómo qué pasando? ¿Qué cosa está 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 pasando? ¿Hemos pedido a buscar a don Alberto, doña Zen y no más? Sí, tú también nos estás botando. Le hemos venido a buscar nomás a don Alberto, doña Zen y no se muestra de un ballet a todos a ustedes y nos estás botando como si fuéramos tochola. ¿Ya qué? ¿Qué te estás insinuando? Desde La Paz hemos venido. Ah, qué interesante. Ustedes son de La Paz. Sí. ¿No te han dado cuenta? Ya. Claro, Paz, cuando nos hemos enterado que don Alberto y doña Zen y han hecho su espectáculo chufla, y champán. Chufla, este de chicha nomás sabe chufla, ya me ha dicho. Ya, calla, chatuca. Rectificando. Cuando se ha venido a la que don Alberto y doña Zen y han hecho su espectáculo champán, y hemos traído directamente desde La Paz del Ballet y te caja Grill Boy de Night Club. ¡Ya! Y somos tan buenos, pero tan buenos, que de aquí, de Champagne, tiene el dedo al dedo nomás. ¿Sí? ¿Cómo dijo? ¿A dónde? ¡Al dedo! Es que no puedo decir dedo. Ah, no sabe francés. O sea que el ballet está aquí. ¿Dónde va a estar si lo hemos traído? Si este petis no sabe nada, se toca. A ver, haz algo en tu vida. Preséntalo, salvañate. Nosotros vamos a mover estos micrófonos. A ver, a ver, presenta. Bueno. Señoras, señores. Directamente desde La Paz a Champagne, el ballet Titicaca Grill. Bueno, ni que fuera, pollos. ¿Qué te está pasando? A ver, entrate, entrate. Vamos a presentarnos. ¿A toque en serio? ¿En qué cosa? Digo, a tú. Ya, para que entiendas, voy a ser ignorante. Dice, La Paz. Ya, Casperula. Tranquilo. ¿Viste la Paz en el ballet Titicaca Grill? ¡Voy de Niko! ¡Niko! ¡Ya! 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 ¡Ya!